Música El regulador rotacional De la tierra Para regular la tierra Para enviar los regalos En tiempo Música Música Ay, qué es lo que hay Aquí no se viene El acceso a la A la casa, a la fábrica Música Aquí está con su sentada Libro Documentación De la fábrica El reloj del tiempo Lo para, lo controla A ver, qué es lo que nos encontramos por aquí Anda, otra escalerita Qué bonito esto Es un sitio mágico Propio de lo que se espera en este lugar Música 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 Música